Muriendo por poco, resucitando por esto Buscando esas tres letras que están al final del cuento Péceme un puente hasta el cielo Y un viaje hacia tus labios que ya improvisaremos el resto Solo tengo lo que muestro, poco más nena Y si consigo algo lo invierto en sacar otro tema superior a mis fuerzas Desde que destape Pandora, las cosas no son como eran No sé si vale la pena, mostrar la cara buena Si siempre hay alguien que aprovecha el despiste y te la juega Sumergido entre la niebla, le pedí ayuda a Dios Pero me tienen llamada en espera, o link con lo que queda La vida una partida de mierda, esta mañana La muerte al final se la lleva, cada sábado una ciega nueva Y cada día una actuación para no dejar cosas de puertas Para afuera son las tantas, y yo aliviando este dolor Si existe la chica de mis sueños, creo que le vuelto a dar plantón A estas alturas, paso de ir de flor en flor Porque de tanto roce y alcohol ya perdieron el olor Odiémonos, echémonos de menos Dejemos el amor eterno caducado en el contenedor de los recuerdos Ya solo queda esto, el hambre de pasión Se comió los momentos tiernos Mis deseos, se los llevo un 1 de enero Al menos el frío del invierno Quema y me mantiene despierto, con un ojo abierto Pues el único que desea la paz y sabe callar es el muerto Cierto, la felicidad solo pesa un par de gramos En mi barrio los chicos perdidos no quieren ser encontrados Prefieren esos polvos mágicos que les hacen volar Si piensan en tiempos pasados Sigo caminando, con pies de plomo por si acaso Intentando entender, lo que dejo tras cada paso Helado como el exterior de las baldosas que piso Si me vuelvo a perder cuando parece que me estoy encontrando Para unos un loco, para otros un genio Pero ni mucho menos, solo otro más como el resto Sin pasta, pero si con gestos de felicidad Para aquellos que estuvieron en los malos momentos Cometeré mil errores y con ellos logro un acierto Aceptaré la muerte si así aprecio más la vida Tocaré fondo si es para coger impulso luego Y me encerraré en la música si así encuentro una salida Porque vida solo hay una, hueso dicen no Por eso intento ser mejor a cada momento Aspirando a alcanzar el cielo por supuesto Pero siempre con los pies bien pegados al suelo